Amores tan profundos, no eres mi consentida, que los me parto del mundo El amor tan profundo, no eres mi consentida, que los me parto del mundo El amor tan profundo, no eres mi consentida, que los me parto del mundo No eres mi consentida, que los me parto del mundo No eres mi consentida, que los me parto del mundo